Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia bombardeó Cube y habría destrozado ya 186 tanques ucranianos. Fue durante la visita de una delegación de paz africana de Zelensky, Putin ya instaló armas nucleares en Bielorrusia y se perfila un conflicto de largo aliento. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia lanzó este viernes proyectiles contra Cube, 12 de los cuales habrían sido derribados según las fuerzas ucranianas en un ataque que coincide con la visita de una delegación de dirigentes africanos en busca de una salida al conflicto. Seis de estos proyectiles serían los estratégicos hipersónicos Kinsal, pero ninguna fuente independiente podría certificar que armas tan de vanguardia realmente hayan sido interceptadas. Además de seis proyectiles y dos drones de reconocimiento, el jefe de la administración militar de Cube dijo que todos fueron interceptados en la zona de la capital. Según el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, estos estallidos son un mensaje de Moscú a los mediadores africanos por su reunión con el presidente Zelensky. Los proyectiles rusos son un mensaje de África. Rusia quiere más conflicto, no la paz. La delegación de dirigentes africanos, que incluye al presidente sudafricano, busca una mediación en el conflicto y estaba en Cube el viernes para partir el sábado hacia Rusia a reunirse con Putin. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente ruso en una conferencia en San Petersburgo, una conferencia económica que en realidad le sirvió de plataforma, les diría que uno de los mensajes más duros del presidente Putin y más directos con respecto a lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Hoy habló muy directo, habló él, no hablaron, ex presidentes, presidentes del Consejo de Seguridad, generales, lo que van a escuchar lo dijo el presidente ruso. Y antes de pasar a dos temas cruciales de lo que habló, dijo que en algún momento Ucrania ya prácticamente no va a tener más de sus armas y va a depender de las armas que le está dando Occidente. En cambio ellos están produciendo en turnos las 24 horas del día armamento que están reforzando esa situación que en algún momento se vio comprometida, pero que ahora el armamento es cada vez mejor y en mayor cantidad. Y me acordaba cuando compartíamos con ustedes la historia de la lucha de Stalingrado, de la batalla tan tremenda, donde murieron dos millones de soldados de uno y otro bando. Y me acordaba también lo que decía el canciller ruso cuando decía, nosotros empezamos y atención porque después no nos frenan, ¿no? ¿Y por qué estoy asociando con la guerra en Stalingrado? Porque bueno, los historiadores dicen, la maquinaria militar de los nazis era tremenda, pero los rusos, ¿qué hicieron? Pusieron soldados y soldados hasta que desgastaron esa maquinaria. Y lo que dijo Putin hoy es, bueno, ellos van a depender de las armas de Occidente. Nosotros vamos a tener muchísimas, estamos teniendo cada vez más. Pero de toda la conferencia que fue bastante larga, nos vamos a parar en dos situaciones. Cuando el presidente Putin por primera vez está advirtiendo lo que nosotros comentábamos desde el primer día. Les venimos diciendo, esto es una guerra directa entre Rusia y la OTAN, porque la OTAN le está dando, y no es un juicio de valor, ¿no? Digo, la OTAN le está dando a Ucrania todo tipo de armamentos, ya en cualquier momento los aviones. Es decir, faltarían solo soldados en el terreno, pero ya le está dando todo. Y esta situación, obviamente, desde mi punto de vista, es una guerra directa en suelo ucraniano. Bueno, el presidente Putin, él en persona, por primera vez dijo, la guerra de Ucrania está arrastrando lentamente a la OTAN el conflicto. Escúchenlo. ...utilizan todo, todas estas armas, les están suministrando desde fuera. Pero, por supuesto, es bastante difícil tenerlo a largo plazo, pero en nuestro sector militar y de defensa se está desarrollándose cada día. En 2,7 veces hemos subido la exportación, o sea, la producción de armamentos militares. En algunos equipos el crecimiento es de 10 veces. Las fábricas trabajan sin parar 24 horas, las fábricas de producción de armas y de equipos militares. Entonces, esto nos dice que tenemos una base de seguridad importante. ¿Qué pasa con este contraataque de Ucrania? Eso no es del todo así. En algunos momentos sí están llegando, alcanzando la primera línea. En otros no. Eso no es la cuestión. El tema es que ellos están utilizando reservas estratégicas que están compuestas por... que tienen diferentes objetivos de, primero, destruir la defensa y luego ocupar el territorio. Ni en ninguno de estos objetivos lo han alcanzado del todo el resultado pretendido. Están sufriendo muchas, muchas pérdidas, mucho más que Rusia. Esto es un hecho. En temas de armas, cada día pierden armamento y han perdido 186 tanques del ejército, creo que sí, 186 y 470 camiones de guerra. Bueno, yo quiero que es el... Repito, que no tienen éxitos en ninguno, en ninguna de las direcciones. Ahora, mientras estamos hablando, están intentando, en una dirección, en diferentes territorios, están intentando emprender contraataques con diferentes grupos militares, apoyando por cinco tanques en Zaporozhye, en la región de Zaporozhye, también con apoyo de dos tanques, con dos camiones y máquinas especiales. Están alcanzando la primera línea, han perdido varios tanques. Hay un conflicto, hay un conflicto ahí bélico en estos momentos. Yo creo que no tienen posibilidades, ningunas. Incluso en otras direcciones tampoco, no me cabe ninguna duda. Muchas gracias. Yo creo que lo que molesta mucho en el occidente, lo que más molesta cuando diga que hace falta la denasificación, eso es lo que más molesta en el occidente. El occidente os dice, os responde, pero ¿de qué está hablando? Zelensky es judío, él fue elegido de forma legítima. Y él está apoyado, no puede estar en el lado de nazistas. ¿Cómo puede responder esto? Bueno, yo tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Ellos dicen que Zelensky no es judío, es una vergüenza del pueblo judío. Y no es una broma, no es una ironía. No podemos elevar al piedestal como héroes de Ucrania. Actualmente los nazis que estaban siguiendo a Hitler en aquellos años. Holocausto es 6 millones de judíos han muerto ahí, lo han eliminado ahí. 1,5 millones de personas en Ucrania fueron matados con las manos de estos grupos en Ucrania de nazistas. Ayer estaba pidiendo que me den algunos datos. Yeroslav Stinko, por ejemplo, es el líder del grupo militar Bandera, año 39, 1939. En Moscú y los rusos tenemos que aplicar las... Y los judíos son enemigos para el pueblo ucraniano. Tenemos que implementar las medidas nazis en el territorio ucraniano. 10 de julio de 1941, donde había un gran conflicto en Lviv, en la ciudad de Lviv, Stepán Neukavsky. En cuanto a los judíos, tenemos que utilizar todas las medidas que van a llevar a su completa desaparición. Por primera vez lo obvio se puso sobre la mesa. Por primera vez Putin hizo público lo obvio, lo que viene pasando hace muchísimos meses. ¿Cuántas veces yo les compartí, les decía cuándo el gobierno ruso, cuándo el presidente ruso va a decir lo que está pasando? ¿Lo va a decir cuando él sienta que está perdiendo el conflicto? Entonces les empieza a advertir. Desde mi punto de vista hay una advertencia. Donde estén aquellas armas, la pregunta es que es en Ucrania, o también a Polonia u otros países. Pero lo que hoy está en la tapa de todas las páginas web del mundo, digo, por la velocidad, es lo que acaba de decir también, que cortamos un fragmento. Ayer hablábamos de Lukashenko, de Bielorrusia, de las armas nucleares tácticas que están ahora en Bielorrusia, las armas nucleares tácticas que Rusia le está dando a su vecino Bielorrusia. Bielorrusia también es vecino de Ucrania. Bueno, vecino es una manera coloquial y amena. Son limítrofes. De vecinos no tienen nada, en el sentido de lo positivo, del vecino de esa palabra, porque por Bielorrusia entró la primer parte de la invasión que buscó entrar directamente a Kiev. Esa guerra que se parecía que en tres días, cuatro días, quizás Putin la podía ganar y finalmente, bueno, ya llevamos tanto tiempo. Los otros días nos sorprendíamos con el dictador Lukashenko diciendo vos apretás un botón y el misil va a donde vos querés. Incluso nombraba en ese texto y en ese lenguaje nuclear a los Estados Unidos. Y yo les decía, las palabras tienen fuerza. Las palabras co-crean, generan el ambiente. Y hoy Putin le puso muchas más palabras.